Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Al son de mariachi y marimba y en compañía de sus hijos, nietos y bisnietos La madre del notario y exdiputado local y federal Oscar Alvarado Cook La señora lesbia Cook de Alvarado Fue festejada por un aniversario más de vida en el rancho El Escorpión en Huehuetán Al lugar del evento se dieron citas personalidades como el exdiputado federal César Amín González Orantes, el presidente municipal de Villa Mazatán Encarnación Martínez Victorio, entre otros Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Camino de Santa Rosa La tierra de Paraguay Y ahí no pasa el amor 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 En un ambiente familiar La señora Cook de Alvarado Bailó con sus amigas Y disfrutó de la rica comida Que en su honor fue hecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!